Prefiero a mi Cristo que al pan no lo ve. Prefiero a su gracia, a riquezas sin fin. A casas y tierras prefiero de a él, serán de mi alma fuertes baladí. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime yo, cual el mundo no te da. Más bello que el lirio es, su nivea blanca. Mi Cristo es más dulce, aunque la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Gracias por ver el video.